Un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa no ha agradado del todo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La idea es destinar una parte del presupuesto a la creación de ciclovías en todos los municipios del país. Sin embargo, aseguran que no todos los cantones poseen esa necesidad y que se podría hacer una inversión en otras áreas. Las características de un cantón como Naranjo o como Zarcero no son las mismas características de un cantón como Cartago, donde se ha promovido la ciclovía por una necesidad. Nosotros lo que le estamos pidiendo a los y las diputadas es que busquemos un punto de encuentro para que este proyecto de ley pueda ser ejecutado por las municipalidades y que tenga una integralidad. Tanto la Unión de Gobiernos Locales como las fracciones de la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y Liberación Nacional presentarán mociones para modificar dicho proyecto. Me parece que es muy aceptada por parte de no solamente de la fracción de Liberación Nacional, sino de otros partidos, el que se firme esta moción y que pueda ser devuelta. De hecho, lo acabamos de presentar hace unos minutos atrás, propiamente en la Secretaría del Plenario, y contaba alrededor con 31 firmas que solicitan nuevamente la verificación de estos temas precisamente para no generar una obligatoriedad de inversión de la 81.14 a las entidades municipales. Cada cantón, de acuerdo a su contexto y al criterio de sus autoridades locales, pueda definir si se requiere o no. Hoy día la ley 93.29 permite que esos recursos se puedan destinar de acuerdo a la programación y a la planificación de la municipalidad para crear o para construir vías para las bicicletas. La respuesta por parte de los diputados se daría en los próximos días.